Señorita, ahí están las personas. ¿Sabe a qué hora me marcó? Ella dice que son cuatro minutos tarde, los mismos que tengo. No te estoy gritando, le estoy hablando a ella, ¿sí? No creí. Y me dice, me sube la báscula y me dice, tu cita está cancelada. Yo necesito mi insulina, señorita. ¿Por qué me la va a cancelar? No llegué tarde. Al minuto cero se cancela la cita. ¿Al minuto cero? Pero entiéndame que la señorita no estaba. Por eso, ¿qué hago? ¿Busco a la señorita cuando llegue y no esté? ¿Cuál otra? Aquí dice que voy, yo llegué y dejé aquí ni de este. Yo lo hice a las 6.40. No había nadie. Que no sea mentirosa, que no sea mentirosa. Yo llegué a tiempo. Porque tenía que ir a reportar mis remisos en el paso de... ¿Ya se la hizo para la señora? No, apenas eso de que le voy a entregar. A ver. Entonces yo te estoy comprando. ¿María del Carmen? Sí. ¿Con el reloj? Sí. Que precisamente la señorita no llegó. No llegué. No estabas tú. No estabas tú. No estabas tú. Y vienes de reina con la otra aquí. Ahora dices que pasar acá tampoco había nadie. Por eso señorita, yo necesito mi insulina. Y no me puedo ir porque no tengo insulina. ¿Sí? Por un minuto, cuando uno llega... No son 15 minutos. No son 15 minutos. No son 15 minutos. No son 15 minutos. Pero checamos por favor en el sistema. ¿Me das permiso? ¿Por qué me vas a quitar mi insulina? Se lo enseñó por favor en el sistema antes de que se me vaya. ¿Por qué me vas a quitar mi insulina? ¿Me das permiso por favor? ¿Por qué me vas a quitar mi insulina? Dermatología, número de afiliación, nombre citada en la quebrada el día 10 de octubre... Es mentira, señorita. Ahí están las personas. ¿Sabe a qué hora me marcó? Ella dice que son 4 minutos tarde. Los mismos que tengo. No te estoy gritando, le estoy hablando a ella. ¿Sí? Ok. Entonces, y me dice, me sube la báscula, me dice, su cita está cancelada. Yo necesito mi insulina, señorita. ¿Por qué me la va a cancelar? No llegué tarde. Al minuto cero se va a cancelar a la cita. Al minuto cero. ¿Al minuto cero? No se va a cancelar a la señora. Indicaciones, se no me desplica. Pero entiéndame que la señorita no estaba. Por eso, ¿qué hago? ¿Busco a la señorita cuando llegue y no esté? Estaba la próxima. ¿Cuál otra? Aquí dice que yo llegué y dejé aquí ni de este. Yo lo hice a las 6.40. No había nadie. Que no sea mentirosa. Que no sea mentirosa. Yo llegué a tiempo. Porque tenía que ir a reportar mis remisos en el paso de la señora. No, apenas eso de que la voy a entregar. A ver. Entonces yo te estoy confiando con la cámara. Sí. Con el reloj. Sí. Que precisamente la señorita no... Así inicia la mesa roja del día de hoy. Vaya. Esta clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que la asistente médico alberga que se ya registró en la computadora, en el sistema, la hora en que llegó la señora. Pero resulta, resulta que no estaba en su lugar de trabajo. ¿Tú qué crees, Fer? Pues sí, pues esta persona dice que llega y que no está la señorita en su lugar de trabajo. Así que, pues ahí es su palabra contra la de ella, ¿verdad? Sí, la verdad es que el sistema del Seguro Social deja mucho que decir. Aunque sí ha beneficiado mucho el sistema de citas en el Seguro Social. Pero a veces depende, pues, de que la trabajadora social o la enfermera, pues, esté en su área de trabajo. Asistente médico. Asistente médico. Se llama la señorita, por favor. Diríjense de manera correcta. Se ve que alguien tiene familia ahí. Asistente médico. Muy bien, la asistente médico que tenga, que esté en su lugar. Pero lamentablemente, al final de cuentas, los que salen pagando, pues, son los beneficiarios de este servicio. Que pagan este servicio, tanto ellos como sus patrones. Y que, bueno, pues, el servicio deja mucho que desear. Yo lo que conozco del servicio, con mucha, se los digo, porque me ha sucedido. Sí. Es que llegas un minuto tarde y ya el sistema te votó. Te vota, claro. Y ellas, lamentablemente, bueno, aquí lo único que faltó fue que la señorita le dijera, la voy a enviar a Unifila. Sí, para que espere. Porque perdió su turno. Otra oportunidad en cualquier otro lugar en donde se presente esa misma situación. Así es. No había por qué ponerse a alegar con la señora, ¿sabe qué? Ni modo. Pero le ofrezco que pase a Unifila. Falta de comunicación, ¿no? Más que nada. Es que se da tensión. Hígado contra hígado. Exactamente. Ya cuando chocan. Ya. 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 Ya como aquí con ustedes, cuando se enojan y se pelean. Se ponen locos, ¿no? Yo les digo que ahí tranquilo. Cuando nos ponemos locos de tercos, Inés, por favor. Así que mejor. La paz es primero. Y vamos a ir ahora a ver cómo atropellan y golpean a un ciclista. Eso fue en la Ciudad de México. Acaban de atropellar a este chico bicicletista. Esta ruta de camiones. Ya, ya. Ahí está la bicicleta tirada. Fueron ellos. Estúpidos hijos de mierda. No, no, te van a ver. Te van a ver. Pero traía casco. Así no se vale. No se vale. Porque no le pegaron bien. Ah, pero ¿qué tal las costillas? Y lo patearon y todo. Sí, esto pasó en la Ruta 31 allá en la Ciudad de México. En donde lamentablemente este ciclista, por decirle al microbusero que no le aventara el camión. Pues el microbusero terminó atropellándolo. Se bajaron él y el cobrador. Y a patadas así lo dejaron. Pero lo que yo me pregunto. A ver, estamos en México por un tirito de uno y uno. ¿Por qué deben de ser montoneros de a dos? Se ponen locos ya. Uno y uno. Y vamos a ver de cómo nos toca. Así es. Sacatones miedosos. En la violencia. No estoy de acuerdo, pero tampoco me voy a quedar así de brazos cruzados. A ver, le digo, a ver, vente tú solito o tú solito y nos damos un tiro tú y yo. Pues como de a dos, no se vale. Es como si yo agarro, saco un arma. Vas a decir, oye, pues si te estoy retando a golpes, ¿cómo sacas tu arma? No se vale, ¿no? Digo, pues si vamos a empezar. Yo no le digo nada, güey. Así que. Si así vamos. No. Si así nos llevamos. Quiero empezar a enojar, por favor. Tienes razón. Mejor, mejor cambiamos de tema muy bruscralmente. Y vamos a ver cómo es que este joven cristiano, pues le toca a la pompa a una señorita. Este, güey, según mucho, Cristo vive. Me bajé de Cuauhtémoc, me agarró la nalga. Ya estoy hasta la verga de personas como tú, güey. Hasta la verga de personas como tú. Según tú, Cristo vive. Y eres un grosero, eres un vulgar, güey. Ojalá y se lo hagan a tu mamá o a tu hermana, cabrón. Y chingas a tu madre. Lo que yo sí le veo es que este ya tiene el numerito bien hecho. Y ya hasta hay una más que me va a reclamar. Así es. Es mala onda, ¿no? Se dan su golpe de pecho aquí. Como decía ahí, que Cristo, que no sé qué. Y ahí le anda trasteando. Oye, no se vale. ¿Verdad? Así, ¿no? Que dice, transformando vidas, Cristo vive. Dice, Cristo vive. Por eso les digo, a ver. Pero, a ver, los cristianos también se ponen cachondos. Sí, pero a ver, les voy a decir algo. Por eso, chica, les estoy diciendo, consiga su gas lagrimógeno y su chicharra. Y denles con la chicharra, ya saben dónde. Y van a ver. Y es el que te da toques también. Es el que te da toques. Ahí dale una descarga y una patada voladora. Y órale, a Dios que te vaya bien. Te baja en lo caliente. Hombre, vas a ver cómo va a quedar. A ver si le vuelve a agarrar otra vez. Es que independiente. Bueno. Una muy buena mayoría en el mundo somos cristianos. Sí. Sí, porque pues, independientemente de que seas mormón, que seas testigo de... Cualquier religión. Si creen en Cristo, son cristianos. Claro. Católicos, claro. ¿Verdad? De ahí, ¿qué serían? ¿Qué otras religiones en el mundo? Budistas. Budistas. Chintoístas. Así es. En el Medio Oriente. Musulmanes. 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 Que son las grandes religiones del mundo. Religiones del mundo, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pero bueno, es que en cualquier lado, lamentablemente, como dicen, en la viña del Señor hay de todo, hermanos. Sí, pero yo digo que él tiene mamá, tiene hermanas, tiene abuelita, y no le gustaría que la anduvieran ahí trasteando a la familia. Entonces. A su abuelita no, tampoco. Pero sí. Pero la abuelita cuando estuvo joven. Ay, no, pero la abuelita te va a decir, tú no te metas, mi hijo. Sí, manía. La abuelita cuando estuvo joven, ¿verdad? Entonces, más que nada hay que respetar a las mujeres nada más. Eso fue en el metro de Monterrey. Monterrey, no hubiera. Yo capaz de que me encuentro a este gato, sí, le doy una zapatiza para que se aliviane. Hemos visto imágenes lamentables. Ahorita vamos a ver un video del terremoto que se sucedió en Pakistán. Hasta el momento se habla por ahí de 25 muertos y más de 300. Ahora se está preguntando. Ahora se está preguntando. Ya para que se hayan realizado ese tipo de lanzamientos de tierra, quiere decir que los movimientos teóricos fueron tremendos. Sí, la verdad es que fue un terremoto de 5.8 grados allá en Pakistán. Derrumbó carreteras, edificios y agrietó varias zonas de allá de Pakistán. Varias cadenas de televisión. Dijeron que hay 19 personas muertas, más de 300 personas heridas y algunos más desaparecidos. Pero ahorita nos decía Fernando que ya se había hablado ya de 25 personas muertas y más de 300 personas heridas. Así es, desafortunadamente pues esto es lo que está pasando allá en Pakistán y pues así están viviendo este sismo que pasó y pues nos unimos, ¿verdad? Sí, mala onda, mala onda. Nos ha tocado padecer aquí en nuestro país. Y vamos a la pedrada del día de hoy. El señor licenciado Pedro Luna, creo, mira nada más, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, arriba de su dinosaurio favorito y dice, ya déjenlo en paz, me está ayudando a combatir la corrupción. ¿Será? ¿Tú qué crees? ¿Yo? ¿Me pregunto a mí? Sí. Ah, pues no creo, pero no creo en todo lo que dice el presidente. Esa es otra cosa. Pero ya está montado ahí ya. Así es. Y bueno, hoy se dio a conocer, o fue ayer. Ayer adelantó Loret de Mola y el día de hoy pues ya salió en varios medios de comunicación estas dos empresas que aparecieron a nombre y que no, y que no las declaró Bartlett precisamente, ¿no? Dos empresas pero también las 25 casas en sus tres de tres. No aparece ni una ni la otra. Así que el director de la Comisión Federal de Electricidad al parecer pues es de los nenes consentidos del gobierno federal o del presidente de la República. Hacían una cuenta de que todo lo que representa el dinero, ni trabajando 600 años y guardando el dinero, pudiera tener tanto capital. Toda esa cantidad, ¿no? Pues Bartlett, aparte de el qué, qué fue la caída del sistema, famoso por la caída del sistema, pues también ahora por su gran fortuna que tiene y es parte de la cuarta Gobernador de Puebla, pues Secretario de Gobernación a nivel federal, Secretario de Educación Pública a nivel federal. Juntó un billete, ¿no? Pero lo que pasa es que si te vas a la lista de lo que ganó el salario, y los políticos mexicanos recuerden que el único sustento que tienen es el salario que presiden. Así es. Va a decir que se sacó la lotería. No los negocios que hacen al amparo del poder. No, eso es otra cosa. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, bueno, pues, dicen que da resultados la reforma educativa. Vamos a ver por qué. ¡Bravo, güey! ¡Miren para acá! ¡Miren para acá! ¡Wey! ¡Miren para acá! 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 ¿Qué imágenes tan felices si se llegan a dar algunas de esas situaciones? Esos son jóvenes de preparatoria Sí, de allá de Conduacán, Tabasco Y bueno, pues se sacaron estas imágenes En donde se ve que la reforma educativa va con todo Afortunadamente ahora, aunque no tengan muy buenas calificaciones Van a aprobar y van a pasar Y bueno, pues así son las cosas ahora Así es, desafortunadamente en diferentes escuelas Sucede esto cuando no están los profesores Pero miren, hubo una persona que se encontró por ahí haciendo el video Y bueno, ahí a ver Un compañero de ellos A ver los papás, ¿qué dicen al momento de ver a su hija? Porque las autoridades educativas no han querido dar ningún comunicado Así como la escuela tampoco Ni lo darán Ni lo darán Vámonos con más en la mesa roja para todos ustedes Si ahora el fiscal era un criminal Eso dice el desgobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez Esta noche recibí esa noticia Nosotros ya lo veníamos diciendo Ahora el Poder Judicial lo corrobora En la Fiscalía General del Estado No estaba un procurador de justicia Estaba un auténtico encuentro, una mafia Y miren, ya nos están dando la razón Como lo habíamos dicho Y ahora seguirá el procedimiento Que supongo su detención No sabemos dónde anden Pero el delito es muy grave Lo que hicieron Y es más grave todavía Que hayan utilizado la Fiscalía General del Estado Queda más que clara la venganza política Que trae el gobernador Cuitláhuac García Y digo, la verdad es que a todos los que fueron De algún otro partido político Pues están desquitando de lo que hizo Miguel Ángel Llunes Con Javier Duarte Pues están cobrando venganza Javier Duarte desde la cárcel Está cobrando su venganza muy cara, ¿no? Pues sí, así es Es lo que está sucediendo ahorita en esos momentos ¿Cómo ves Jesús? Pues yo veo no muy bien Porque tengo que usar lentes Señor Barrientos Pero era su opinión No sé por qué le huya la opinión Sobre el... Es que Fer siente que él es el Que está ahí platicando con él ¿Cómo, cómo? Tocamos madera, ¿no? Oye, pues es que... Hijo... Pues qué lamentable Qué lamentable que te sientas así de emocionado No, no, no ¿Cómo, cómo? Qué lamentables declaraciones Oye, sí, hasta se peinó mi señor gobernador En la agenda del gobernador Tú no has visto más que Winkler No has visto más que Yunes Linares Sí Y en torno a ellos Que las situaciones sigan en el estado de Veracruz O Estuy Señalan que se niega a solicitar al juez La orden de aprehensión en su contra A pesar de estar plenamente enterado De la detención del prófugo de la justicia Por su probable participación en un secuestro El fiscal de Tihuatlán En varias ocasiones Durante los últimos días por horas Hace esperar a familiares Del taxista asesinado por el Simpson Quienes piden a Tomás Martínez Solicita al juez La orden de aprehensión Ya que fue detenido Y quiere que se haga justicia Vamos a ver en qué termina este Este Pues este caso, ¿no? Que la verdad no han querido A lo mejor algún billete estarán recibiendo O algo por el estilo Normalmente esto sucede Cuando hay dádivas por abajo de la mesa, ¿no? Pero ya ha cambiado el sistema De procuración de justicia Y más ahorita con la nueva fiscal, ¿no? Desde que llegó el El presidente López Obrador Ya eso Él dijo que ya se había acabado Ya se terminó En México ya no sucede ¿Te atreves a mencionarlo? Sí Y más con una nueva fiscal En el estado de Veracruz Que también es parte De la cuarta transformación Y qué eficiente para Así es En menos de un mes Arregló todo La volada Ya volada Todo solucionado ya Así es Bueno, pues Vamos con más Y ahora sí Es el video Este Detenido Por Ciudadanos En Campeche Era un ratete Amigos Ya nos iban robando Compa Esto le pasa A todos los que roban Esto va para mi compa Miguel Para todos los que me ayudaron Ya nos sigan robando Ya nos sigan robando Miren lo que les pasa Ya nos sigan robando Atentos a su vida Dejen Todo ese Yo creo que ya no lo va a volver a hacer Pues ojalá que no ¿Cómo ves? Pues yo digo que ¿Quién sabe? Porque como dicen Árbol que nace torcido Jamás surraman Así es Así es Entonces yo digo que Este si es que se la perdonan Si es que se la perdonan ¿Quién sabe? Pero pues Lo que sí es que no ha aparecido este joven Después de que se grabó este video Hasta el momento no ha aparecido No se sabe nada de él Esperemos que esté todavía con vida Y que haya aprendido la lección Así es ¿Puedo hacer una crítica? Claro Por favor Creo que se está batallando mucho Es que El que está ahí en los controles ¿Quién no sabe? Está tragando un chorizo No le pone Es que está con los tres camarógrafos Mira el camarógrafo de acá Mira ya llegó la pizza Ya no Por eso Por la pizza Por la pizza Se están ahí Señor del Valle Nos están antojando Estamos en esas situaciones Padeciendo Dando más servicio Padeciendo Padeciendo De tres camarógrafos Ni uno Ni uno No se vale Mínimo Y bueno Esa nota que está Estremeciendo A la nación completa Ahora resulta que De acuerdo con esta publicación El doctor José Luis Salazar Quien es propietario De la clínica Salazar En Ciudad Valle San Luis Potosí Está vinculado al cártel De trata infantil De los que le hemos mencionado En recientes fechas Sí, la verdad es que ha salido Más información Respecto a este caso De estos jóvenes De Poza Rica Que tienen a niños Del puerto de Veracruz Viviendo en Pachuca Hidalgo Y bueno Recibiendo La protección Y apoyo De gente De la sociedad De allá De Ciudad Valles De San Luis Potosí Lamentable Porque es una red Muy importante Y por lo que nos dicen Después de que se dio A conocer el primer reportaje Pues han salido Huyendo del lugar Donde tenían A estos niños En Pachuca Hidalgo Quien sabe Si se van a ir A refugiar Allá A Ciudad Valles En esta clínica De la familia Salazar De allá Que son Pues sería Cuñado De este joven Que aparece en la foto Son familiares Y de ahí viene La relación Y bueno Pues esa vinculación Con este cártel Que Híjole Que mal Me asqué a ver Esta imagen Afortunadamente Está blurado Es un niño De 13 años Al que está besando Este gordo Cochino Si la verdad Es que es él Y otro Otro compinche Que tienen ahí Y como decían Pues lamentablemente Son dos jóvenes De Poza Rica Veracruz Que precisamente El hermano De él Fue asesinado El año pasado También Por algunos vínculos Y parece que de ahí Cual que salieron Yendo de Poza Rica Así es Así es Bueno pues que lamentable Y aguas allá En San Luis Potosí Aguas en Ciudad Valles Continuamos con más Información para todos Ustedes aquí En la Mesa Roja Y bueno pues En Comapa Veracruz Se ha dado Un envenenamiento Masivo De mascotas Si Esto fue En la comunidad De Boca del Monte Y hasta el momento Se han encontrado 12 perros 3 gatos Y siguen Encontrando Animales Mascotas Envenenados Ya sin vida Y bueno pues ya Iniciaron un protocolo Allá En el área De protección civil Y ojalá Ojalá Logren dar Con los responsables Porque Es la segunda vez Que sucede esto Allá Allá en Comapa Que lamentable La verdad Yo digo Esas personas Como es posible Que se atrevan A envenenar A un animalito Si es un ser humano Como es posible Que digan Vamos a matarlo No se vale Y bueno Andrés Manuel López Obrador El culpable De la falta De libros Entre secundarias Del estado De Veracruz De acuerdo Con Senyacén Escobar García El secretario De educación De Veracruz Quien dice Que el incumplimiento En la entrega De libros De texto Gratuitos En la entidad Se debe Al retraso De la federación Y que Esta no ha permitido Entregar A los Estudiantes De telesecundaria Sus Libros O sea Tú no tienes libros Tú estás dando clases Sin libros Hasta la fecha El día jueves Hoy es martes El día jueves Vamos a tener Un mes De que inició El ciclo escolar Y no Hay libros Ninguna Escuela Telesecundaria En el estado De Veracruz Tiene libros Llegó Una parte Pero dice Que no quiere Entregar Una parte Que quiere Entregar Todo Como es posible O sea Que va a dejar A todos Bueno Ya dejó A todos Sin libros Cuando ha de esperar A la otra parte Pues no No es algo Coherente Pues es una estupidez Pero lamentablemente Tenemos que Pagar nosotros Dice que llegó Aquí tengo el dato Del 93.54 Que faltan 638 mil Libros Pero que no Se van a entregar Hasta que Estén Todos Y pues Que ni modo Que los padres De familia Se van a tener Que organizar Para recoger Los libros Y llevarlos Y llevarlos A las escuelas Cuando Todos Supondrían Que es obligación De la Secretaría De Educación Llegarlos Hasta las escuelas Pero no No es así Y Luego andan Levantando actas En contra de Directores En contra de Maestros Que tienen que Andar organizando Los padres Y que les dicen Hay que cooperar Para los libros No pero si los libros Son gratuitos Así es Y quien los baja Quien los va a traer Y el de Quien los transporta Y quien los carga Así es Y todo eso Así es Bueno pues Si el problema Es para los directores Exactamente Para los maestros Si maestros Van a decir Que se clavan el dinero Van a decir Ese dinero Lo quieren para ellos Por eso andan Haciendo tuerque Ese es el problema No Híjole Es una situación En telesecundarias Del estado De Veracruz Vamos con más Y ahora Pues una Rata En bosques De las lomas Fue detenido Le dieron Una zapatiza Y de que manera Se hace Pues eran tres jóvenes Los que se metieron A robar A esta tienda De Apple Allá En Las lomas Y bueno pues Los meseros De un restaurante Que está Cercano A este Se dieron cuenta Agarraron a uno De ellos Y pues así Aprovecharon Para patearlo Antes de que llegara La policía Aunque dos de ellos Se dieron a la fuga Pues si pero Al rato El problema va a ser Que ahora van a decir Que van a defender A ese pobre inocente Si por los derechos humanos Si 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 Al ratito Que van a hacer Les van a girar Orden de aprehensión A los pobres meseros Si Y van a decir Todos detenidos Y el pobre muchachito Lo va a dar Que las empresas Hagan pausas Para Que sus empleados Puedan Pues sacar Ese estrés Que están teniendo Aquí se pudiera decir Que aprovecharon Están sacando el estrés Están sacando el estrés Que está ahí No De que se te entienda Come y come pizza Come y come pizza Los tres Firme Y nosotros aquí El camarón Mejor me quedo callado Porque Me van a hacer A enojar No 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 Mejor Dalai Dalai Voy a tomar una Una de Dalai Yo creo que algo Sucedió ayer Por eso no vino Yo digo que sí Exactamente Se me atravesó Un de ese pan De allá De Chicón Pero bueno Al rato les cuento Saludos Gabino Escanilla Y por otro lado Se arroja Al metro En Nueva York Quiso Quiso Suicidarse Pero con todo Y su hija Con su hija En brazos Vamos a ver Oh my God Little by little My love Little by little Little by little Ay Dios mío Señor Gracias Y yo Suena Niddy Heard Yo Cap Tick Down It Out That Train And Ball It That It I I Go I 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 padres que están medio locochones, te quieres morir, aviéntate tú solo, ¿cómo es posible? Es como hace un tiempo una madre de familia agarra a su hijo y se avienta desde un puente, o sea, ¿cómo es posible? Oye, ¿te quieres matar? Mátate tú pero deja al bebé o sea, deja al niño, ¿qué culpa tiene el niño? Es que realmente es una venganza con la pareja, ¿no? Sí, pero es que no se vale porque el inocente ¿qué culpa tiene? O sea, ¿te quieres dar en la torre? Mátate tú, pero el bebé déjalo no se vale, la verdad Ni modo, ni modo Y pues vamos a los saluditos, la media hora de saludos del señor Fernando Barbiento Pero ahorita me deben media hora de ayer, así que te guardamos 15 ya ves que te dije, guárdale 15 porque te va a pedir Yo les recomiendo que vayan con los tres camarógrafos que están terminando la pizza que están comiéndose la pizza, échense una pizza, un refresco lo que termino, ya de ahí ya les hablo Bueno, vamos a los saluditos a nuestra gente Patricia García Hernández gracias por estar con nosotros nuestra gente de Chihuahua Chihuahua, gracias por estar como cada noche a Eleonora que se encuentra desde Washington Eleonora, Yasmin, Erika, Raúl gracias por estar con nosotros a Jorge Sarmiento por ahí nuestro amigo Jorge Sarmiento que desde hace desde hace hace unos días tuvo por ahí un percance con una persona pero pues ya todo salió bien afortunadamente gracias por estar con nosotros aquí en la Mesa Roja a Sergio Luis Becerra que se encuentra en su salón en su salón infantil y para eventos también ya nos hubieras mandado aquí el nombre y los teléfonos ya para meterte el gol ¿verdad? si se puede con tienda de venta de globos ándale creo que está por ahí cerca en la Mariana Arista no le vamos a hacer promoción nada más estamos diciendo dónde es la ubicación y de qué es su tienda y cómo se llama además la gente no lo conoce a Sergio Becerra no es conocido aquí no le hacemos promoción nada más comentamos tú lo conoces o sea lo que te digo nadie lo conoce mis amigos de Nueva York también ah te digo bueno saludos a nuestro amigo Sergio Luis Becerra un abrazo muy fuerte también a nuestro amigo David Hernández hijo de un gran amigo de la Quecha por ahí del 273 que en sus tiempos era ATPC un abrazo muy fuerte que nos dice que nos está saludando desde Monterrey allá está Monterrey viéndonos como cada noche que se conecta saludos dice para Araujo y saludos también para Toño dice saludos amigo gracias por estar desde Monterrey se conecta dice que nada más exclusivamente se conecta para vernos a nosotros y de ahí a la Mimi dice porque le encanta el programa gracias amigo también por ahí a Marilu Azuara una grande fotógrafa Marilu Azuara que toda su familia es fotógrafa gracias por estar con nosotros esta noche en la Mesa Roja un beso y un abrazo a toda tu grande familia saludos también para Jesse Martínez gracias para el doctor Hernández para la enfermera Mari gracias por estar con nosotros desde Cerro Azul Cerro Azul Veracruz también para el doctor Hernández y para todos que nos están viendo en la Mesa Roja gracias saludos al maestro Víctor Manuel de la Mesa Roja Rapúl Swin saludos desde Altamira Tamaulipas y por otro lado Guadalupe Salvador Rosa saludos amigos de la Mesa Roja soy Guadalupe Salvador siguiendo su programa aquí en Poza Rica vivo en Salina Cruz Oaxaca saludos para allá Héctor Acosta González no dicen que hay que poner la otra mejilla aquí ¿qué sería? ¿por qué habrá dicho eso? con Héctor Acosta pues lo que pasa es que dice que al momento que no le tienes que responder que violencia trae más violencia entonces que si te están dando volteate del otro lado para que te surjan Omar Rosa Alfires Isidro saludos amigos y muy buenas noches Vicky Vic Álvarez también Vic Álvarez saludos anda allá en la ciudad un abrazo fuerte gracias hasta allá me preocupó cuando vimos el video del ciclista dije no andará él en moto no lo hayan agarrado madrazo le haya pasado lo mismo ha de estar ahorita con su torta de tamal ahorita mira viendo la mesa roja y con la otra mano con su torta de tamal queremos torta de tamal verde por favor ¿van a querer atole ustedes? yo no quiero atole yo no yo no gracias yo sí yo nada más con mi torta de tamal con eso a mí que me traiga tacos de canasta eso sí de tripol de adobo de chicharón oye y lo rico que es también los muéganos si los conocen los muéganos yo me imagino que les va a traer otra cosa pero bueno ustedes ustedes pidan ustedes pidan saludos amplio recorrido por la violencia de veracruz méxico y el mundo de las policías de la mesa roja localizan a una mujer sin cabeza esto en xochitopec morelos con un mensaje presuntamente de la violencia organizada la cabeza de una mujer fue abandonada ayer en el puente que cruza el río cuentepec de la colonia 3 de mayo en el poblado de alpuyeca con sangre todavía fresca la extremidad fue abandonada alrededor de las 7 de la mañana pero fue descubierta una hora después por los vecinos de la calle camino real que salieron a trabajar algunos se quedaron en el sitio y bueno pues ahí se hicieron presentes las autoridades acordonaron el área y llegó el personal de la fiscalía a hacer el levantamiento de ley y por otro lado se registró un motín en el crecer allá en Villahermosa si esto fue también el día de anoche dos muertos cinco heridos tras motín en el crecer de Villahermosa y fue la noche de lunes en donde en este centro a las seis y media de la tarde hasta el momento autoridades no han querido brindar más información al respecto y dicen que la riña se formó por diferencias entre dos bandos en el penal dentro del penal es decir dos bandas que tratan de mantener el control así que bueno hay varios todavía heridos imágenes muy fuertes que las estuvimos transmitiendo el día de ayer pero este pues ya al parecer ya se estabilizó todo y vamos hasta Cayucan ahí otra persona fue ejecutada como sucede a lo largo y ancho del estado de Veracruz así es así es pues lugareños de la comunidad de El Ato encontraron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que aún no identifican el infortunado sujeto presentaba impactos de bala en la cabeza el cuerpo se encontraba boca abajo con las manos atasadas a la espalda los pies atados y vestía una playera gris pantalón y calcetines negros de facto desafortunadamente pues esta persona se encontraba boca abajo y como dicen cuando el cuerpo está boca abajo pues no dan con los asesinos eso es lo que dicen eso es lo que dicen cuando el cuerpo está hacia arriba el asesino cae rápido pero cuando el cuerpo está hacia abajo pero bueno esperemos las autoridades a ver si dan con estos asesinos de esta persona ojalá y mientras tanto en Alvarado ejecutaron a este pescador conocido como el toro si por ahí ha habido una confusión debido a que algunos decían que el toro es parte de un grupo del crimen organizado un líder de un grupo criminal y por el otro lado decían que no que simplemente era un pescador de esa zona apodado de la misma manera el cual fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la cabeza ya sin vida lo encontraron sus familiares ya fue ya fue identificado y bueno pues esperemos a que las autoridades digan si realmente se trataba de el toro ese o el toro el otro oye que bonito se ponen en Alvarado las fiestas Alvarado allá Carrillo Cosamaloapan muy bonito todo y que hay de comer allá Jesús que hay de comer en Alvarado en Alvarado uy se comen cosas muy sabrosas les recomiendo el restaurante de la viuda así ese es el que está al lado del río están en la en el que sería Malecón Malecón allí en Alvarado el arroz a la tumbada el arroz a la tumbada hombre riquísimo ese verdad y mucho más pero pongámonos serios porque estamos en Alvarado saludos a los amigos de Alvarado el cártel de Jalisco deja un narcomensaje y ha cundido el pánico allá en Martínez de la Torre así es esto provocó movilización de las autoridades luego de que reportaron que había una cartulina en una de las comunidades y esto se registró en la mañana de este martes en esta comunidad y bueno pues ya fue retirada este un mensaje también a los a los productores de limón que es a los que siempre salen pagando piso ¿no? y mientras tanto en Gutiérrez Zamora en Quintana un pobre el día de ayer también por la noche fue alcanzado en su bicicleta frente al colegio ¿cómo se llama? el colegio México el de Gutiérrez Zamora muy cerca del palacio municipal ahí fue alcanzado en su bicicleta a esta persona que no ha sido identificado hasta el momento y allí fue impactado con dos disparos de arma de fuego y por otro lado un ejecutado localiza en el cadáver del empleado del bar Mamitas Santa Nostra así es el cuerpo que fue hallado durante la tarde de este lunes en la carretera Coatzacoalcos Minatitlán fue identificado legalmente como José Merced Aguirre Pérez de 43 años de edad empleado del bar Mamitas quien fue reportado como desaparecido el pasado sábado el hoy extinto tuvo su domicilio en la zona centro de la ciudad y su desaparición fue reportado por su pareja Anexel González quien finalmente se encargó de hacer la identificación del cuerpo luego de haber sido localizado en avanzado estado de descomposición en el punto ya referido de la carretera lamentable pues ya estaba había pedido a través de redes sociales que le ayudaran a localizar a su pareja lamentablemente pues ya lo encontraron sin vida este fue el recorrido por la violencia de Veracruz México y el mundo y como a esta hora siempre es importante informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer las siguientes 24 horas y Toño Toño está listo para darse pues se pronostican lluvias puntuales intensas en Sonora y Chiapas durante la noche y madrugada el frente frío número uno continuará desplazándose sobre el noroeste de México y por otra parte dos zonas de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico en Yucatán y otra en las costas de Guerrero y Michoacán el pronóstico de precipitaciones para mañana 25 de septiembre lluvias muy fuertes a puntuales de 75 a 150 litros por metro cuadrado en Chiapas Campeche Yucatán y Quintana Roo y lluvias fuertes a puntuales en Sonora Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero y Oaxaca el pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 25 de septiembre de 0 a 5 grados centígrados en Sierra de Baja California Sonora Durango Estado de México Puebla Tlaxcala Oaxaca y algunas partes de Veracruz y las temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Sinaloa Nayarit Guerrero Chiapas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo Las zonas de lluvia se acompañarán de descargas eléctricas viento arrachado caída de granizo y posibles deslaves en laderas de zonas montañosas en vigilancia la zona de inestabilidad en Guerrero y Michoacán y una segunda zona en la península de Yucatán ¿Puedo hacer una pregunta sin que quiten esa imagen que tenemos aquí? ¿No? No, ya pregunto ¿Por qué es tan bipolar? ¿Por qué? Mire, dicen temperaturas en Veracruz de 0 a 5 grados y luego de 35 a 40 Ah, porque las zonas altas va a ser mucho frío pero en las zonas bajas costeras ahí va a ser mucho calor O sea, en las zonas bajas va a haber frío Sí, no zonas bajas calor zonas altas frío hace pico de Orizaba va a estar muy frío Por eso es lo que estoy diciendo Exacto En las zonas bajas va a ser calor En las zonas bajas va a ser calor Y en las zonas altas va a haber frío Así es Oye, ya aprovechando No va a haber gotas de agua ahora sí Puro frío y calor ¿Y tú querías ver? No, no yo nomás te digo No Otra pregunta A ver ¿Qué son? Porque hablaste de dos zonas de inestabilidad ¿Qué son las zonas de inestabilidad? Ah, es donde se junta el aire frío con el caliente y provoca que de repente se sienta frío y de repente calor Ah, con razón O sea, que O sea, quedó todo A mí así me pasa la madrugada pero de repente me tapo y me da calor y me bueno, me cubro me cubro y me da calor y me quito la sábana y me da frío O sea, no te tapas No, no, no me cubro me cubro con la sábana Por eso aclaré Me aclaré Pues este ¿Qué les parece si vamos a las segundas segundos treinta minutos de saludos con Fernando Barrinos? Pues sí porque hace ratito no me dejaron diez y les estoy diciendo pero bueno vamos a ver Saluditos, saluditos a Lulú Cepeda muchos saludos gracias por estar con nosotros al ingeniero Cepeda también gracias un abrazo muy fuerte muchos saludos a Lupita Escobedo nos pide un beso y un abrazo gracias por estar con nosotros también a Gerardo Gerardo Alfonso que hace unos días cumplió años muchas felicidades Gerardo Alfonso los saluda sus hijas que pues son muy queridas también gracias por estar con nosotros a Dalila gracias también a todos ustedes por estar en la mesa roja en esta noche Y bueno pues ya aprovechando así es bueno pues gracias a Dios gracias a ustedes por estar en esta noche en la mesa roja recuerden que si a ustedes les gusta la adrenalina y les gusta recibir los videos de sangre pues al número 782-117-0082 manden un mensajito y les va a llegar a su Whatsapp gracias Jesús gracias Toño y nos vemos mañana si Dios quiere aquí en la mesa roja estamos llegando estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy se despide de ustedes el señor Toño del Valle ya quieres que me vaya ya voy pues agradecerles que hayan estado con nosotros recordándoles el teléfono del Whatsapp como dice Fernando el 782-117-0082 cualquier información fotografía o video que quiera que distribuyamos a través de las redes sociales nos lo pueden hacer llegar a este número y también si quieres ser parte del grupo de noticias nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos en estos grupos no son todas las noticias es todo lo que no podemos subir a redes sociales lo que va sucediendo en el momento así que si tenemos algo importante pues nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo y si no pues nos vemos hasta el día de mañana pasen muy buenas noches ya con los saludos finales Salma Rosa Alpires y Citro saludos a mi comadre Guadalupe Salvador dice Elizabeth Patricia Salinas Vergara buenas noches señores Vic Álvarez nos está viendo allá por donde anda anda por Iztapalapa desde aquí estoy viendo la antenita por ahí saludos hasta Iztapalapa Iztapalapa está peligroso allá en el centro pero ese Vic tiene amigos es conocido ese Vic es cuate así que ¿qué pasó mi Vic? son bien tranquilos es bonito por allá saludos a todos es todo por el día de hoy agradecemos como siempre su compañía que tenga muy buenas noches saludos a todos ounded hasta ladro 달 chan Agar un hospital